Retomando nuestras recomendaciones semanales de cómics, series, anime, película y videojuegos, esta semana lo quisimos enfocar a historietas, y con todo el tema en boga del futuro omniversal de DC Comics y su evento actual de Metal, creo que no hay mejor momento para hablar de uno de los mejores compendios que ha hecho en años recientes, y hablamos de la odisea multiversal de Multiversity, escrita por el único y excéntrico Grant Morrison. Multiversity nos narra como una crisis multiversal empieza a extenderse como un cáncer a través de todas las realidades, que usualmente no vemos ni conocemos, y será cuestión de que diversos personajes esparcidos en todos estos universos, se unan para hacerle frente si es que pueden. Multiversity es escrita en su totalidad por Grant Morrison, constando de dos números principales pero 8 tie-ins imprescindibles para su lectura, y creo que desde Crisis Final, que o sorpresa igual es escrita por Grant, DC no había explorado narrativas tan variadas en una antología de este estilo. A través de estas diversas historias, Morrison reunirá a los mejores artistas de DC para cada historia, entregando números únicos y joyas por sí solos. Veremos desde historias tipo pulp de los cuarentas, hasta historias meta donde se desarrollará la autoconciencia del lector, e incluso pasando por historias que en otro entonces DC prohibió a escritores, como Alan Moore revisitando el guión nunca usado de Watchmen con PAX americana. Y es que Multiversity es el mejor ejemplo de cuando algo es más que la suma de sus partes, contando en sus lápices a grandes como Ivan Reiss, Frank Whiteley o Ben Oliver, todos dando los mejores trazos en historias aparentemente independientes y únicas, pero al final unidas por una macro historia hilada por Grant Morrison, uno de los escritores prolíficos y con sentidos del editorial y con justa razón. Por si desconoces el trabajo de Grant, no solo estuvo a cargo de la última crisis del editorial, sin igual lo respalda la escritura de cómics más mainstream como Batman Inc, hasta otros más independientes como Weak Tree, Animal Man o la excéntrica Doom Patrol. Igual de su mano corrió la reinvención de los personajes del sindicato del crimen con su novela de Justice League of America Earth 2, que sirvió de cómic base para la famosa película animada de Justice League Crisis en dos Tierras. Y obviamente Multiversity tampoco sería la excepción en su impacto que tendría en DC Comics, ofreciendo por primera vez en la historia del editorial un mapa multiversal y mitológico sirviendo de guía para todo lector sobre las 52 tierras existentes de DC. Que por cierto, tenemos un vídeo del tema explorando todas estas tierras que te recomendamos ver. Así como igual nos explica los reinos de deidades, nuevos dioses, su jerarquía y los límites mitológicos de los mismos. Y que en tan solo 9 números de historias diversas y variadas haya logrado establecer tanto material, es de reconocérsele. Por lo que no podemos no recomendar y hablar de Multiversity, que se postula en mis favoritos del autor, no solo siendo visualmente muy bello y basto de apreciar, sino igual sustancialmente rico y cargado de mitología. Así que ya tienes que leer en esta semana, en uno de los mejores compendios que DC hizo esta década. Y tú, si ya lo leíste, dinos qué te pareció. O si tienes alguna buenísima recomendación, no dudes en dejarla en los comentarios. Espero no te haya agradado este nuevo vídeo. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. Yo soy Rorschach y nos vemos en el siguiente vídeo aquí en The Watchtower. ¡Gracias!